Hoy vamos a hablar de otra locura, de relatos salvajes, que realmente hizo una presentación fabulosa en el Festival de San Sebastián. Una locura linda. Muy fácil hacer la película con el apoyo de los Salvador y de estos actores. O sea, mucho más fácil que hacerlo con gente menos experimentada, menos apasionada, menos inteligente. O sea, siempre me preguntaron varias veces por la presión que uno puede sentir al trabajar con gente que admira. Y la verdad es que todo el recorrido se hace mucho más sencillo porque lo que te llega es experiencia, lucidez, energía de apoyo y siempre en favor del proyecto y de que las cosas salgan bien. Así que fue todo para sumar. El desafío creo que de cada uno de nosotros frente a esta película era cómo en 20 minutos se podían encontrar tantas sensaciones y tantas emociones y tantas transiciones. Y eso, bueno, lo hicimos codo a codo con Damián, que de alguna manera va concibiendo ese relato cinematográfico maravilloso junto al espectador todo el tiempo. Es como si tuviera al espectador ahí rodando contigo con una gran transparencia. Y justamente, al menos en mi caso, lo más complicado era cómo ir entendiendo esas bisagras, esas transiciones, para poder hacer verosímil esta cuestión tremenda de ascenso violento de los personajes. Todos y cada uno de los relatos que componen esta peli tienen su propia identidad, tienen su propia fuerza. Tengo la suerte de compartir este elenco en donde hay trabajos infinitamente más destacables que el mío, que han necesitado de una entrega y de un nivel de perfeccionamiento que mi personaje no citaba, porque la cuestión era mucho más interna, pero estaría muy mal de mi parte si no destacara el trabajo actoral de Leonardo en su relato, que me parece extraordinario, me parece uno de los mejores trabajos masculinos que vi en los últimos tiempos. Siempre con su carisma.